Para algunos, 11 tipos corriendo tras una pelota. Para otros, una revisión. Ya comienza Prensa Fútbol con Rodrigo Guajardo y Carlos Geratini por Radio Ceja. Hola, 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 hola vamos a estar haciéndole la carta al viejo Pascuero con Rodri pidiéndoles deseos para su camiseta azul, Carlos Piratini pidiendo deseos también para su camiseta cruzada ahí con su nuevo estadio, yo voy a estar haciendo una lista de deseos con mi camiseta blanca pero también pensando con la camiseta roja y mucho, mucho vamos a estar esperando aquí los comentarios de ustedes también que nos pidan su regalo navideño del fútbol chileno, el fútbol local, la selección lo que se le ocurra en un día donde el fútbol comienza a cambiar Carlos Piratini porque se aprobó o se permitió, se le dio vida libre a la Superliga que propone el Real Madrid y el Barcelona, así que Florentino Pérez ríe, se le ensancha un poquito más la billetera y el fútbol mundial puede comenzar a cambiar ¿Cómo estáis, Carlos? Bienvenido a Prensa de Fútbol en Radio Z ¿Cómo estáis, Guaja? Me genera cosas lo que está pasando en Europa porque cuando tú perteneces a un gremio o a una colectividad como la Liga Española a la UEFA tú te riges por las normas de la UEFA ¿Cierto? y si el club pertenece a la Liga que la Liga pertenece a la UEFA y la UEFA pertenece a la FIFA nos regimos al final de cuentas por las normas que rige la FIFA y cuando te dan la vía libre a un super poderoso para poder hacer algo así te lleva a que puedas hacer o puedas manipular o jugar al gallito si tienes una mala temporada y eso es un poco lo que me pasa con esto es como juguemos el campeonato del colegio ya y los primeros contra los cuartos medios los segundos contra los terceros no, creo que yo no quiero jugar esto entonces me voy a jugar al colegio al lado o voy a hacer mi propio campeonato de colegio como de eso más o menos se trata de esto si el fútbol es un monopolio lo sabemos todos hay un dueño del fútbol a nivel mundial que se llama Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA que tiene federaciones la UEFA la CONCACAF la CONMEBOL la ACF la Asociación Africana de Fútbol la AF todo eso pero pero cuando empiezan y te permiten cambiar la regla te permiten juntar aún más poder y acá es como tener un país dentro de otro es como ah, no me gusta cómo funciona Chile somos Rancagua nos independizamos es como eso o no no me está llegando todas las lucas o no me fue también el año pasado me independizo no yo no estoy de acuerdo con esa decisión como tan de libre mercado para este tipo de actividades creo que atenta contra la competitividad y genera una distancia aún mayor entre clubes que tienen una afición a nivel mundial y clubes más pequeños que han sabido comenzar a competir pensemos que la liga española desde que salió campeón en Valencia o sea en este siglo solo el Valencia y el Atlético de Madrid han podido ser competitivos frente al Real Madrid y al Barcelona imagínense si ellos tienen su propia liga en Italia son cuatro el Milan el Inter la Juventus y el Napoli que se le metió ahora último todo y no hay más en Inglaterra un poco más disperso para qué decir Alemania que es un campeón durante los últimos 10 años en Portugal se dividen el título históricamente entre 3 entonces por ejemplo lo que está haciendo es como decirle al Girona es Ale lo está haciendo la raja pero nos va a ganar la liga pero no te vamos a invitar al campeonato a nosotros es como eso es el tema y viste como tratan de maquillar esta situación para que se vea más bonita para el hincha porque ha tenido diversas críticas a nivel mundial en cuanto a los hinchas que es lo primero que dicen este torneo la Superliga va a ser de acceso gratis para los hinchas no va a tener un costo para que la gente lo vea por televisión no como ahora que hay que pagar una suscripción que hay que pagar acá en el PNT Sport en otras partes para ver la Champions League para todo eso está Florentino Pérez diciendo que ahora esta Superliga va a ser gratis por eso va a congraciarse con los hinchas pero ya apareció la liga francesa diciendo que está en contra la liga alemana también dijo que está en contra de esto el Manchester United también se mostró en contra de esta Superliga Europea donde recordemosle a la gente un poquito como es el sistema Carlos son 64 equipos tres divisiones que ahora dicen que va a ser por criterios deportivos no va a ser solo por invitación y presencia segura pero sabemos que van a ser los mismos los que van a estar en la primera línea segunda línea es una liga organizada por el Real Madrid en Barcelona que van a invitar a la Juventus al Inter de Milán van a empezar a meter equipo ahí para competir ahí entre ellos repartirse la torta económica que no quieren repartir con el resto y hacer un torneo para ellos más atractivo que la misma Champions League que de cara a la próxima temporada ha cambiado formato para frenar esta Superliga entonces si va adelante esta Superliga ojo que puede venir marcha atrás y la Champions mantiene formato actual es que ese es el punto perdemos es como yo soy el padre soy el puto amo del fútbol porque soy el Real Madrid y hago lo que quiero juego con quien quiero y para quién le puede repartir ganancias a los más chicos los va a hacer desaparecer los va a hacer desaparecer y si llevamos tantos años en esta dinámica y funciona y entre comillas funciona porque no hay ida si venía siempre son los mismos en las principales por lo menos en España ya lo dijimos un título en Valencia dos títulos en Atlético Madrid en 24 años y si lo llevamos más atrás tenemos que ir al Deportivo La Coruña en el 96 97 y si lo llevamos más atrás tenemos que ir a la Real Sociedad 81-82 y son y son en España entonces no 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 me gusta me gusta que los equipos les vaya bien les vaya mal que tengan hinchas que los hinchas sufran que los equipos tengan que jugarse en la cancha sus dineros una parte sí la tienen que ir por los hinchas pero otra los dineros del campeonato y los dineros de la televisión si estamos todos metidos en la misma no como en México que cada club vende sus propios derechos y que reciben bonos por mejor publicación o por clasificar acá en Chile y en el mundo en España el 50% si tú lo hacías bien o sea por tener más hincha el 50% lo tenías asegurado ahora si te va bien en la liga vas a recibir más plata porque hay que armar arriba en la posición entonces esto que permite que el Girona por ejemplo esté pensando en que va a clasificar a copas internacionales que el próximo año tenga un mayor financiamiento de la liga por los derechos de televisión y publicidad y es un equipo que se puede expandir que puede crecer que puede contratar una figura que pueda encantar a la gente de Girona y que no sean hinchas del Real Madrid y el Barcelona como lo hizo Borreloa en los 80 que en el único estadio donde Borreloa era visita era en Calama porque los mineros eran hinchas de Borreloa porque le llevaron a Megas Estrellas con Vicente Cantatore a la cabeza y clasificaron a dos finales libertadores pero que puedan crecer pero si no que hay un estatus quo y esto nos va a llevar a un estatus quo porque las Lugas se las van a llevar los mismos siempre por eso yo no estoy de acuerdo con esta gran decisión si va a crecer mucho esa diferencia Carlos yo creo que tú ahí en el clavo cuáles van a ser los grandes damnificados con esta Superliga Europea Superliga de Clubes que propone ahí que lidera Florentino Pérez que lidera el Barcelona también tú ahí en el clavo se va a acrecentar esta diferencia los equipos grandes van a ser cada vez más poderosos los equipos chicos van a ser cada vez más chicos lo que tú decías el Girona va a competir va a ganar la Liga va a meterse a la Champions ¿con quién va a competir en la Champions? con nadie porque van a estar todos los otros en la Superliga entonces se van a encontrar con una Champions desvalorizada ¿qué va a pasar? los jugadores no van a querer estar en el Girona no van a querer estar en esos clubes y todos estos clubes que abastecían a los clubes grandes se van a empezar también ahí a despotenciar con el tiempo así que súper súper peligrosa esta decisión ahora yo también creo que por otra parte que tampoco puede tener siempre el monopolio de la FIFA no puede tener solo el monopolio de la UEFA que también hay que controvertir esto pero crear una competencia de esta manera me parece que es súper súper errado el camino que están siguiendo los principales equipos del mundo así que es un día complejo para el fútbol es un día pan para hoy hambre para mañana yo lo calificaría eso sí totalmente ahora hay que empezar a ver cuántos equipos se empiezan a descolgar cuántos realmente se mantienen firmes con el Real Madrid y el Barcelona porque aquí también va a empezar a cambiar el panorama mundial del mapa futbolístico entonces me parece que hay que estar ahí bien atento a lo que va a seguir pasando pero este es un día crucial en la historia del fútbol porque si seguimos adelante con esta Superliga con este fallo que llegó desde la justicia y le permite la realización de la Superliga va a venir un cambio radical y no descartemos que eso también se termina replicando acá en Sudamérica que se termina replicando en otras partes del mundo ¿qué va a pasar? van a armar una liga brasileña argentina un par de uruguayos o uno que otro colombiano y en una de esas invitan a algún chileno ahí a la pasada pero uno que otro pero por historia más que por rendimiento actual y si es que lo invitan y el resto va a quedar mirando para afuera va a quedar mirando con hambre lo que está pasando con esta Superliga y eso es lo que va a terminar pasando también a nivel europeo Carlos Piratini queremos invitar a la gente que participe con nosotros con el hashtag PrensaFútbol que opine sobre esta realización de la Superliga y que opine también respecto al regalo navideño un regalo soñado que quiere para su equipo el regalo soñado que quiere para el fútbol chileno el regalo que espera que traiga el viejo Pascuero de cara a la próxima temporada con la gordita regalona esa de 32 cascos mira por acá recién aparece la noticia la UEFA analiza la posibilidad de cancelar el nuevo formato propuesto para Champions y conservar el formato tradicional de fase grupo de 32 equipos según informan ahí los medios europeos recién, recién, recién fresquito a partir de esto que pasó con la la vía libre a esta Superliga Europea que propicia el Real Madrid y el Barcelona ahora Florentino Pérez tiene un olfato para el negocio Carlos las carreteras de España el Real Madrid y ahora la Superliga o sea plata no le falta y ojo para el negocio tampoco exactamente y ahí el punto que quieren quieren más plata quieren más poder y se van a terminar cagando al resto para mí es mira sí eso es súper importante mira acá te leo el comunicado de la Premier League que salió hace poquito rato también el fallo de hoy no respalda la Superliga y la Premier League continúa rechazando tal concepto los aficionados son de vital importancia para el fútbol una y otra vez han dejado clara su oposición a una competición separada que corta el vínculo entre el fútbol nacional y el europeo dice ahí la Premier League en parte de su comunicado también la liga francesa y la liga alemana también emitieron sus comunicados ahí repudiando esta Superliga por eso también salió un comunicado al Manchester United del Liverpool que ya de plano rechazan unirse a esta Superliga ahora cuando les pongan platitas sobre la mesa yo no sé si el Manchester United no sé si el Liverpool se va a resistir tanto cuando le pongan una mesa llena de billetes te van a decir vaya a competir con los mejores salte de ahí de tu torneo vente a competir acá yo creo que también van a empezar a convencer equipos que ahora están medio en contra es que yo creo que va a primar a la larga a la larga sí algunos clubes se van a ir sumando pero algunos grandes clubes de Europa no se van a querer sumar a esto el United no se va a querer sumar yo creo que la liga inglesa en general no se va a querer sumar y va a terminar Inglaterra es Alemania ya dijo y el Bayern está en contra en Italia vamos a ver qué pasa entonces van a terminar Francia ya dijo que no entonces qué va a terminar haciendo España Portugal Italia puede ser mira por acá te voy a leer algunos de los equipos fundadores de esta Superliga como por ejemplo el Manchester City el Liverpool el Real Madrid Inter de Milán Juventus Arsenal Chelsea Tottenham que ahora algunos se están descolgando viste que ya se empiezan a colgar sobre todo los ingleses pero la idea es jugar este formato con 64 equipos 3 divisiones y que los partidos irían por streaming por distintas plataformas y que serían gratuitos para la gente que esa es la gran la gran la gran gracia que usted dice Florentino Pérez pensando en evitar el rechazo de los hinches del mundo del fútbol porque en general han cuestionado mucho esta decisión de la Superliga pero partiendo por el Real Madrid y el Barcelona serían los cabecillas de esta Superliga junto a la Juventus también ahí que en algún minuto también se salió de esta organización que fue quedando solo el Real Madrid y el Barcelona pero yo insisto a la hora de poner las lucas sobre la mesa a la hora de tener la vía libre para la realización lo van a hacer y se van a sumar igual Carlos yo estos comunicados del Liverpool del Manchester United le creo poquitos al final la plata es la que manda en el fútbol en general sí pero son clubes de tradición y les gusta el formato y por eso siguen jugando la FA Cup y por eso desordenan de repente el torneo y el formato de la FA Cup con un solo partido después si empatan la revancha hay formatos que son obsoletos pero los británicos los siguen ocupando yo creo que ellos no se van a poner al alero del Real Madrid y el Barcelona hace un tiempo atrás sí sí pero yo creo que la liga inglesa tiene tal poder en estos momentos porque ya no antes se cuestionaba ahora ni siquiera se cuestiona cuál es la mejor liga del mundo y van a querer tener mayor protagonismo yo creo yo espero desde mi trinchera que esto no funcione porque seguimos matando ¿sabes qué? es como lo que me pasa con el leap goal ya me gusta ver el PGA me gusta el formato de competencia por equipo del leap yo digo ¿por qué no podemos pero modificar el PGA Tour y tomar lo bueno de uno y unirlo y hacer una sola porque ya te enredáis hay jugadores muy buenos en una que no pueden jugar contra los otros solamente pueden competir ¿en qué? en unos juegos olímpicos entonces como me voy donde está la plata está bien ándate donde está la plata pierdo competitividad no importa tengo plata pero al final los que salimos trasquilados somos los hinchas yo me encantaba me encantaba ver a Joaquín Niman en el torneo del PGA Tour pero ahora que juega y me gusta verlo jugar ahora en el leap por equipos pero que fome que no esté un huevón que no esté Kepka que no esté García en un Meyer que no esté el mismo Mito Pereira que no esté Joaquín Niman en un campeonato del PGA Tour y que el ATA que no esté un Tomás en el compitiendo en un leap por equipos me pasa como eso me da como la quita ahora en el básquet ahora en el básquetbol igual les dio un poquito de resultado a esta Euroliga que armaron en algún minuto que fue se salió un poquito de la FIBA y ahí la terminaron armando y les terminó resultando yo creo que por ahí va el modelo pero mira a propósito de los clubes que se empiezan a descolgar mira el Inter de Milán nuestro querido Inter de Milán de Alex Sánchez dice que el Inter de Milán reitera su creencia de que el futuro del fútbol europeo solo puede garantizarse mediante la colaboración entre los clubes de la ECA y en asociación con la UEFA y la FIFA como club seguimos firmemente alclados los valores que caracterizan el modelo deportivo europeo y nos comprometemos a trabajar juntos con todos los demás equipos reunidos por la ECA para defender estos valores dice el Inter de Milán así que también se empieza a descolgar y ahí se va la mano ¿qué pasa si te desafilian de la UEFA por armar esta cuestión paralela que no le genera nada a la UEFA es que ahora no te pueden desafiliar eso es lo que sale con el fallo de hoy día no te pueden desafiliar no te arriesgas a castigos como pasó en algún minuto ¿te acuerdas cuando surge toda esta Superliga que lo comentamos también que estaba la opción de que se creara esta Superliga con todos estos equipos que mencionamos al principio pero se frenó porque apareció la mano de ahí de la UEFA que dijo si ustedes juegan esta Superliga desafiliados de la UEFA desafiliados de la Liga desafiliados de la Serie A estarían todos fuera entonces con este fallo se revierte esa situación y por eso puede seguir adelante también esta Superliga entonces no está el riesgo de castigo entonces yo creo que al final al final también va a terminar siendo una especie de muñequillo de Real Madrid Barcelona y todo para mejorar sus condiciones en relación a la misma Champions que ya le cambiaron el formato para tratar de frenar esta Superliga entonces yo creo que por ahí va a estar este fallo y cómo lo va a terminar aprovechando Florentino Pérez no crear a lo mejor la Superliga en algún minuto pero van a terminar dominando el fútbol mundial o sea va a hacerse lo que quiera Florentino sí pero yo siento que los chacrearon chacrearon todo chacrearon el mundial de fútbol con 48 equipos es más las clasificatorias sudamericanas yo te dije bueno no me interesan porque vamos a clasificar igual chacrearon la Libertadores donde parten 32 equipos en una fase de grupo y entre Argentina y Brasil tienen por lo menos 15 y podrían llegar a tener 17 porque el último campeón más 8 brasileños 6 brasileños que clasifican a la primera fase a la zona de grupo más 2 que van al repechaje y toda la cuestión con la sudamericana no hicieron lo mismo o sea en cada grupo te topáis con un argentino un brasileño y si la misma la hueá te topáis con un argentino y un brasileño y lo que decís tú la Champions la chacrearon este formato nuevo también fue pensando en hacer lo más entretenido generar más partidos para tener más transmisión televisiva pero no pensando en la competitividad chacrearon el Mundial chacrearon la Champions chacrearon las Libertadores como decís tú chacrearon la sudamericana están chacreando todo en general o sea ya te la doy mira bueno hay equipos que realmente tienen una gran temporada y tienen que jugarse la vida de equipos de países chicos tienen que jugarse la vida en fases grupales en fases previas etcétera etcétera para llegar a la fase grupal y llegan a marzo reventados porque han jugado 15 partidos y obviamente empiezan a cagar porque son equipos chicos en Sudamérica pasa lo mismo entonces cada un equipo brasileño que pasa que terminan en cuartos de final en Copa Libertadores por ejemplo de los ocho son siete entre brasileños y argentinos y se les mete un ecuatoriano o se les mete un colombiano o se mete un paraguayo o un uruguayo por ahí pero nada más ¿cachai? entonces el interés cae en cambio si tenís por ejemplo como antiguamente si dos equipos de un mismo país llegaban a cuartos de final se tenían que matar ejemplo Católico y Golgoro en 97 ¿cachai? entonces tenía cuatro países jugaban en vilo con equipos en semifinales de libertadores pero ahora mirá ahí quién está libertadores ¿quién eran? tres brasileños y un argentino es la tasa de libertadores y al final la están ganando los brasileños está hecho para los brasileños que tampoco hay un fair play financiero a nivel sudamericano los argentinos tampoco tienen un fair play económico porque piden y piden jugadores no le pagan a nadie no le pagan a los clubes después la FIFA emite fallos que tampoco cumplen entonces es muy difícil competir para el resto del equipo más encima lo que decís tú con menos cupos o sea no hay igualdad de condiciones no hay igualdad de competitividad a este lado del mundo pero lo mismo que pasa en la UEFA lo mismo que pasa con la Champions allá y acá están matando están matando bueno en la era del 90 en Europa se dio el lujo del Marsella competir y ser campeón el Estrella Roja competir y ser campeón se les metió ahí se les empezaron a meter equipo ¿cachai? ¿por qué? porque había un nivel de competitividad donde competían 16 y tenían o 24 o 32 por último pero tenían los dos mejores de España los dos mejores de Italia los dos mejores de Inglaterra los dos mejores de Francia y todo el resto del país estaban representados pero si ahora con las lucas fue campeón hasta el City el City que no es un equipo de tradición o sea es un equipo de lucas ahora pero cuando tú te metís en una fase de grupo y tenés la mala cueva de que te topa o por ejemplo el año pasado el Cherif Barcelona e Inter de Milán en Turuco vamos me voy para la casa o sea estoy puro claro platita por el bordero de traer que vinieran los mejores del mundo pero pero bueno es como o sea a mí me gusta yo soy del formato antiguo donde todos partían en igualdad de condiciones donde por ejemplo un equipo bueno un equipo brasileño le toca con un argentino con otro brasileño o le toca con un brasileño brasileño y otro otro país y se mueven poquito acá al chileno le toca con un venezolano un brasileño y después un colombiano y bueno y te pasáis y más encima se juegan seis semanas seguía elige porque hay colistas de tu torneo local o peleas en la libertad entonces no ha tenido opciones de nada es verdad es verdad es muy pero muy complejo y si empezamos a mirar los últimos años también los campeones de Champions quiénes son los campeones de Champions cambio los que tienen el predominio de Lucas los que tienen el predominio de Lucas el Real Madrid ha ganado está bien es un equipo con tradición que ha ganado históricamente la Champions pero porque ahora tienen las Lucas de su lado el Barcelona con las mejores figuras del mundo ganó la Champions el Manchester City lo que yo te decía nunca la había ganado pero es que abrir la guilletera gastar no sé cuántos miles de millones de euros y traer a Guardiola y cientos millones de dólares ¿cuánto rato para ganar la Champions? entonces tú decís es realmente competitivo en algún minuto el Paris Saint Germain llegó a la final ¿por qué? porque tenían equipazos porque tenían los mejores del mundo entonces se desequilibró la cosa con las Lucas se pone literalmente se pone fome se pierde la competitividad hay en deportes donde y por eso la NBA por ejemplo es entretenida porque tenía un tope salarial y hueón y te dan la posibilidad de traerte hueón y siempre se nota que existen las mancuernas las mancuernas doradas del partido tenés dos o tres jugadores y el resto te van acompañando y lo hacías hacer mejor pero hueón si llegáis y armáis un equipo de mega estrellas como lo hace el Manchester City como lo hace el Real Madrid como lo hace el Inter de Milán como lo hizo el PSG hueón ¿cómo vay a competir? yo te la doy con el Barcelona porque el Barcelona mucho de la masía mucho de la masía que no tienen que no tienen los otros clubes porque bueno dime del equipo titular del Real Madrid ¿cuántos son canteranos canteranos? por último el Barcelona tuve 4 o 5 canteranos si pero hasta hace un rato hasta hace un rato ahora son cada vez menos y cuando ganó la Champions Carlos ya está bien Messi era de la masía pero tenía ahí a Ronaldinho tenía ahí de todo tenía ahí todas las figuras tenía ahí a Xavi tenía ahí a Iniesta tenía ahí a Víctor Valdés tenía ahí a Carles Puyol tenía ahí a Gerard Piqué eh tenía hueón la mitad del equipo era 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 de la masía por último tenía ahí a Messi claro tenía ahí tenía ahí a Deco tenía ahí a Ronaldinho hueón tenía ahí no me acuerdo a quién tenía ahí dos laterales hueón a Cucú por izquierda eh no tenía ahí un equipazo pero por lo menos tenía ahí un trabajo de formación acá el que la tiene más grande cuidado niño no estoy hablando de la guietera eh eh el que el que hueón pone la copa en la vitrina hueón sí totalmente mira por acá eh Alexander Seferin también presidente de la UEFA dice ojalá espero que tengan una competición fabulosa con dos clubes lo antes posible en relación a que el Real Madrid y el Barcelona se están quedando solos también así que esto está pasando en este momento estamos ahí reaccionando en el minuto a lo que está pasando también ahí en relación a este a este resolución que le da vía libre a la Superliga pero Carlos metamos los de llena también en nuestro país en nuestro fútbol que nos trae tantas pero tantas pero antes de no hablar de fútbol vamos a hablar de hablemos de fútbol ¿es que no hay fútbol? sí si hay fútbol mira te cuento que por ejemplo el Chueco Ponce llega a la banca de la Unión Española mira Colocoro y la U siguen sin técnico siguen sin técnico y en Colocoro están desesperados se le cañeron todas las opciones Carlos ¿te acordáis que Daniel Morón dijo que estaban haciendo un scouting desde septiembre pero no tenían a ningún técnico amarrado fueron a buscar a su volvía que está dejando de ser técnico Liga de Quito pero quiere seguir en Liga de Quito pero en Colocoro tampoco tienen lucas para negociar o sea el que vaya pasando lo van a meter al Monumental para que se reemplace Gustavo Vintero yo pensé que García iba a Unión yo pensé que iba a volver el Coto Sierra a la Unión y ahora que llegó el Chocoponce creo que ojo FF FF con la campaña de Arturo Vidal diciendo que García no debe hacer que García llegue a Colocoro de la mano de Don Aníbal lo presente en cualquier momento que me parece un gran técnico ojo me parece un gran técnico que lamentablemente a mi parecer no se rodea bien en estos momentos pero me parece un gran sí oye mira la gente aquí está opinando con nosotros con el hashtag PrensaFútbol como siempre aquí el Team Radio Z está remando con nosotros como cada martes y jueves también acompañándonos por acá Sir Monte dice la Superliga es un intento de copiar a la Chile en Premier League con su alto nivel futbolístico es verdad si tenemos formatos con neta somos nosotros sí y lo que decía Lucho Marín el otro día dijimos con 32 partidos al año sí no o como esa liguilla de promoción que jugáis y que el segundo tiene que esperar como un mes porque el otro se está matando entre medio es el que fue mejor en el año llega mal sin fútbol entonces llega ahí medio complicado esos formatos solo se nos ocurren acá en Chile también cuando termina la competencia en octubre esperando terminarla en diciembre alargándola solo con cuatro equipos mientras los otros reciben contratos de todos esto somos mandados a hacer para hacer torneos bueno mira por acá Cato Uc nos dice la weá más justa era ser cuando la Libertadoría campeón y subcampeón de cada país se jugaba entre países ahí salieron campeones de todos lados ahora está armada para los brazucas y argentinos el resto somos música dice ahí Cato Uc también opinando con nosotros con el hashtag prensa de fútbol es verdad y la Superliga está armada para los grandes de Europa la Champions está armada para los grandes de Europa lo mismo que la Libertadores y la Sudamericana que de repente se mete un Liga de Quito como de sube el día un Independiente del Valle pero pasa muy pocas veces muy pocas veces o sea hace cuánto rato no se ve una Libertadora o una Sudamericana peleada por distintos países yo creo que es fácil quizás desde la Libertadores de San Lorenzo que llevó un ecuatoriano un paraguayo un argentino y un brasileño a ser infinito me acordé de un chiste me acordé de un chiste de ser argentino uruguayo y venía el chileno ya pero hagamos un corte les parece que hagamos un corte y empezamos a pensar también en el regalo soñado para esta Navidad yo sé que Rodri tiene una maqueta del regalo que quiere pedir yo sé que Carlos Piratini ya tiene pensado el regalo ya le hizo la carta yo también estoy pensando en mi regalo así que la gente está pidiéndole el regalo futbolístico de cara al 2024 así que hacemos un corte y seguimos con más Prensa Fútbol Atención todos inscríbete ya en Misalcobrand el programa de beneficios donde puedes obtener descuentos progresivos en productos de hermocosmética Eucerin Aven, Nux y muchas marcas más usa siempre tus códigos Misalcobrand y obtén hasta un 40% descuento y hasta un 50% pagando con tarjeta SBP y recuerda inscríbete usa tus códigos y empieza a disfrutar porque somos expertos en salud y bienestar Salcobrand tu bienestar nos inspira Al VIH le doy cara porque me gusta disfrutar mi sexualidad y sentirme saludable gracias al acompañamiento que encuentro en las organizaciones sociales he aprendido a cuidarme y disfrutar mi sexualidad de forma segura y plena al VIH le doy cara con las comunidades acércate a las organizaciones sociales en ellas podrás encontrar información y consejería entre pares conócelas e infórmate más en Minsal.cl Ministerio de Salud Gobierno de Chile presentes por un mejor futuro hay programas con fecha de vencimiento y otros no perecibles pronto un retorno muy esperado ya pero que opi vive la experiencia Litmus el único destilado que cambia de color y da sabor a tus preparaciones por eso este verano da color y sabor a tus cócteles con Litmus un destilado frutal con especias que cambia de color y te entrega una experiencia única ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí me escucho perfecto ahora sí estamos aquí saliendo con capítulo 327 de la Fútbol en Radio Z Rodri ya le escribió la carta al viejo Pascuero pensando en la Universidad de Chile de cara a la temporada 2024 hizo la carta que le pidió al viejito Pascuero retornos quiere a Charles quiere a Turboman y quiere a Marcelo Díaz eso algo que no se va a dar pero bueno te estamos pidiendo estamos haciendo una carta ¿no es cierto? no está bueno pero yo creo que lo único malo es que ahora tenés que ir a jugar en senior oye ¿qué es ese humo de traer a Arias? ¿qué es ese humo de traer a Arias? no 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 pasa nada ¿no es cierto? no pasa nada no pasa nada con Arias y empiezan a levantar esa historia que tenía camisetas de la U cuando era chico no el humo para grande dije yo apuesto le apuesto 50 lucas pongo 50 lucas en la mesa el arquero titular de la Universidad de Chile va a ser Gabriel Castillo y va a venir de Guachipato 50 lucas pongo en la mesa pongo 50 lucas y no era así arquero y técnico de Guachipato qué raro qué raro que pasa eso en el fútbol Carlos Perotini ¿usted qué le pidió al viejo pascuero de cara al 2024? de cara al 2024 yo lo único que le pido para mi club es que retomemos la senda para cuando inauguremos el estadio se reenabure el estadio estemos en carrera por el título lo único que pido mira la tólica católica desde que fue inauguró el estadio en 1988 tuvieron que pasar 13 años para poder dar una vuelta olímpica en San Carlos 13 13 porque el único título que tuvimos fue el 97 después de eso 87-97 y fue en el nacional contra Colo Colo entonces fueron 13 años yo espero que ojalá no pase tanto tiempo para dar una vuelta en este hermosísimo estadio y si puedo pedir un deseo más allá que el viejito pascuero traiga muchos pasajes de avión y subir a varios y que no y que se quede lejos yo pensé que estáis pidiendo pasajes para prensa fútbol en Radio Z para que esté en la Copa América para que acompañe a la selección en la eliminatoria yo pensé tenemos que conseguir que tú vayas a Estados Unidos el próximo año yo creo que tenemos que hacer las gestiones para que Rodrigo Guajardo esté en Copa América y Carlos Piratini en el Mundial yo sabía que por ahí venía el negocio que yo fuera a la Copa América y tú te aseguras en el Mundial vamos a pensarlo vamos a estudiarlo vamos a analizarlo yo sí te aseguro que en la Copa América al menos va a estar seguro Chile en el Mundial no sé al Mundial sí igual oye ¿sabéis lo que yo le pediría para la camiseta blanca para Colo Colo yo le pediría un King de vuelta acá al Monumental pero sin redes sociales sin amigos sin nada ojalá que lo tengan concentrado en Alcatraz pero que esté tranquilo y que vuelva al Monumental porque ya es la última oportunidad si ya no vuelve ahora no va a volver nunca a jugar allá al Monumental eso pediría yo de cara al 2024 y ojalá un técnico decente porque sabemos que en blanco y negro el trabajo del scouting no ha resultado nada de nada mira por acá nos dicen el día que los empresarios chinos, árabes vengan a invertir a Chile, Colombia, Ecuador etcétera recién les va a salir competencia a los brasileños y argentinos pero por acá no calentamos a nadie nos dicen por acá mira por acá nos mandan también el formato del fútbol uruguayo que dice que en formato de Liga de Corneta donde dejamos a la Liga de Uruguay en la que Liverpool y Peñalol jugaron una semifinal para después en la final enfrentarse entre ellos sí porque como era el ganador de la primera fase tenían que enfrentarse entre ellos mira por acá Ricardo Silva nos dice ya hablaron de Mario Salas a New Lens el ojito mira Ricardo Silva le tiene sangre en el ojo al comandante se tiene mala sí ahora candidato a la B New Lens te lo doy al tiro vos también le tenés sangre en el ojo a Mario Salas no pero si es cosa no pero si es cosa Mario Salas no mal técnico Mario Salas tiene mal planteles no pero no lo hizo bien con la sub con la sub 20 lo hizo bien con el pato lo hizo muy bien con Católica siendo bien el problema que le pasó a Mario Salas en Colo-Colo porque lo hizo muy bien en Sporting también si el problema fue que que raro que raro cuando Aníbal Mosa toma las decisiones en Colo-Colo le deja una nube gris al que llega ya pero no estaba Aníbal Mosa en Alianza de Lima no estaba Aníbal Mosa en Magallanes pero no pero para pero llegó Alianza de Lima a revivir un muerto en Colo-Colo le hicieron le hicieron un plantel de muertos en Magallanes tenía que levantar pero lo dejó agonizando pero dejó a Colo-Colo agonizando pero dejó a Colo-Colo agonizando pero no fue solo él Pocuaja tenían un plantel de morondanga weón Don Aníbal los mandó al seguro de cesantía a todos los futbolistas y que weón en sus casas y hayan al seguro de cesantía y vos crees que después de que me hacen eso yo le voy a querer salvar el culo a Aníbal Mosa o al técnico que no se cuadró conmigo el problema fue que varios salas se cuadró con Mosa no se cuadró con su plantel y ahí fue donde empezaron a hacer la cama y que raro que Colo-Colo empezó a sumar puntos cuando se va y llega y llega el vintero sí motivacionalmente y todo pero Colo-Colo se salva por el honor de sus propios jugadores pero bueno si hubiesen podido si es que si hubiese borrado de la historia que este Amparé que Solari que Corté etcétera 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 para abajo eran parte de ese plantel bueno por seguro que se cagáramos yo creo que uno de los personajes hay cachado cuando llega el tío que tiene plata pero te cae mal pero igual pero le haces carito porque te deja unas lucitas cuando sea cuando uno era chico ya ese Daniel 2 a todos les cae mal pero ofrece hueón plata de estajo y más encima yo considero que es medio un flictón porque como echó por ejemplo como le comunicó a Paredes que no sé qué en Colo-Colo yo creo que es de lo más bajo que le puede haber hecho un ídolo en un club gran parte de acuerdo en las cosas que estás diciendo pero el manejo de Camarín de Mario y Sara también deja mucho que decir dejó problemas en la Católica problemas en Colo-Colo problemas en Alianza problemas en gran parte en los planteles que ha dirigido ahí también me parece que a él le falta un poquito un poquito de manejo mira por acá Ricardo también nos dice solo pide un par de trabajadores decentes para la selección y Colo-Colito y que clasifiquemos a la fase de grupo de la Libertadores Ricardo te voy a contar un dato Colo-Colo ha participado tres veces en fase previa de la Libertadores no ha ganado ningún partido tres perdidos y tres empatados así que no sé si hay mucha fe de cara a esta participación en la Libertadores por acá nos mandan una noticia del Mago al Día también nos manda la gente opinando con el hashtag prensa fútbol opinando con nosotros pidiendo su regalo navideño futbolero como que Mario Sala añuelense ya sabemos quién es el primer descendido dice Sir Monte Mario Sala ha sido el único que casi mantuvo el descenso a dos equipos en un año calendario y comentaron que Ronald Fuente llegó a Magallanes se fue a la Bella que nos logró clasificar con la Unión nos dice Neotite Rojo también opinando con nosotros y Tata Machín dice si se trata de pedir un regalo al viejo Pascuero pediría Cheito Ramírez como técnico para Colo Colo si sé que firmó recién ascendido y Quique pero dijeron que se podía soñar mira es un buen técnico de cara al futuro y si hablamos de regalos de cara al futuro ¿qué le habrá pedido Edgar Merino al viejo Pascuero de cara al 2024 a nivel futbolístico Edgar ¿qué le escribiste? ¿qué le pediste al viejo Pascuero de cara a la temporada 2024? ¿cómo está Edgar? bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z bien todo bien aquí vamos con ganas ya de cerrar el año cerrarlo de la mejor manera posible que el viejito Pascuero se porte bien con todas las peticiones ya pero ¿hay alguna petición en especial de Edgar? ¿hay algún foco algún deseo que le pida al viejo Pascuero? a ver por ahí una nueva Champions por ahí también tener ahí movimientos potentes en fútbol femenino internacional nacional seguir dejando una huella más que nada sea en lo que sea que hagamos de los proyectos que nos comprometamos el 2024 poder dejar una linda huella mira bueno bueno no no pediste en todo caso otra Champions más de Tiane Endler yo creo que sumar yo creo que un bonito regalo sería poder sumar a más futbolistas chilenas que tienen condiciones en el extranjero y que de una vez por todas tuviéramos un sindicato yo diría un sindicato de futbolistas hombres y mujeres unidos en Chile obviamente con sus respectivas ramas pero pero que fuera un todo para que de una vez por todas en Chile el verdadero protagonista de la actividad tuviera un peso real en ambos géneros yo creo que con eso la podríamos hacer a los cabros chicos aquí en Chile y a las niñitas cuando juegan en club se les obliga a federarse pasan a depender económicamente de los clubes porque si te querías ir a los 17 años te tenés que ir a te tienen que pagar comprar tu pase pero no te dan ninguna condición en cambio si los deportistas los futbolistas no dependieran de los dirigentes por el poder que tienen como sindicato unido en uno solo sería notable y podríamos mejorar mucho la actividad ese es mi deseo 2024 igual la ANJU está muy muy cercana al SIFU tiene muy buenas relaciones y en ese sentido yo creo que cada vez están más cerca de poder hacer algo como lo que dices si sería súper potente que trabajaran unidos porque ya lo hacen en conjunto lo hacen ahí pero así que se movieran juntos yo creo que sería muy potente de cara a la NFP de la Federación de Fútbol de Chile una paralización del fútbol femenino y masculino ahí ahí sí que yo creo que los dirigentes se verían complicados y realmente a ponerse las pilas por ejemplo con el fútbol femenino Edgar que de repente lo dejan bien de lado que lo ven como un gasto que no lo ven como una inversión y lo tratan con la punta del pie por decirlo con palabras bonitas sí 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 lo hablamos siempre incluso cuando hablábamos la semana pasada sobre el informe que salió de las penas de que 35 de los 36 clubes no cumplieron pero por otro lado lo hablábamos y de hecho viendo la respuesta que también dio en el tema es un poco lo que les decía yo que al final obviamente se impuso una ley pero ni siquiera existen las condiciones básicas para que se impusiera esa ley o sea las personas que hicieron la ley obviamente quieren lo mejor porque quieren que que el fútbol femenino crezca muy rápido pero quizás no sabían de la realidad y de lo que realmente estaba ocurriendo en ese minuto para mí hay muchas cosas que se tienen que solucionar en el fútbol femenino antes de pedir que sea 100% profesional ojalá que sea 100% profesional lo que digo siempre al final a todos nos sirve que la industria sea que todas las jugadas estén con contrato que todas tengan las mejores instalaciones pero estamos como pidiendo cosas que en el día a día no se ven o sea hemos visto miles de cosas que por ejemplo no hay ambulancia en los partidos no llegan las árbitras o llega una sola árbitra o sea cosas que tú dices o sea no debería estar pasando esto entonces creo que es muy muy motivante el poder saber que estamos tan mal que podemos hacer tantas cosas para que esté mejor o sea yo lo veo por el lado positivo de decir oye sí está mal la actividad tanto a nivel masculino como femenino femenino peor pero se puede hacer tanto y de hecho con tan poco puede marcar la diferencia porque como se hace tan mal dice bueno hagamos las cosas medianamente bien y ya vamos a marcar una diferencia en el contexto nacional entonces para mí ese sería un gran regalo también que cada uno intentara poner un poquito más de sí no digo que pongan todo no pongan un 1% diario más enfocado hacia el fútbol femenino los directivos la agencia los clubes los periodistas todos los que estaban en el rubro oye pensemos un poquito más en femenino en el fútbol femenino en el deporte femenino cómo podemos ayudar a que se potencie al final yo creo que para que el mercado crezca falta que haya más gente implicada en todo sentido más entrenadores entrenadoras más gestores que piensen en deporte femenino más periodistas que quieran cubrir la actividad más editores porque al final pasa mucho por la visión de los medios si tienen un editor con una visión cerrada con una visión machista con una visión antigua de las cosas claramente ese medio va a ser un medio parcialista que va a estar solamente cubriendo el fútbol masculino o cubriendo lo típico los mismos deportes de siempre entonces yo creo que en ese sentido para que crezca la actividad no se necesita solamente de las jugadoras o solamente de los clubes necesitamos que todos pongamos un poquito más y si todos nos comprometemos a poner un poco más yo creo que la cosa puede evolucionar positivamente y al final si todos ponemos un poquito más gana la actividad y ganamos todos los que estamos detrás de la actividad periodistas dirigentes empresas y las y las que más van a ganar también van a ser los deportistas que van a poder desarrollarse si aquí este como la economía circular mientras el centro funcione bien que son los futbolistas y nos permitan a nosotros ser su caja de resonancia esto va a funcionar perfecto es como lo que pasó un poco entre el 2016 y el 2020 con el fútbol femenino cuando más auspicios hubo cuando más futbolistas conocíamos cuando más las niñitas querían ser futbolistas era porque jugaban una cuba américa en Chile porque clasificaba un mundial porque clasificaba unos juegos olímpicos y después don Pablo lo mató pero bueno eso es harina de otro costal del costal del pasado yo creo que tenemos que empezar a mirar para adelante y remar todos para ese lado yo creo que en lo que hacemos acá los días jueves cuando hablamos del fútbol femenino cuando podemos ver un partido y vamos y miramos y tú decís si es que hay potencial cuando vaya a ver un campeonato de colegio que me pasó hace un par de meses y dieron unas cabras chicas que perfectamente les cortaban el pelo y pasaban hasta en calidad técnica hasta comparar el venido entonces tú decís si es que hay hay potencial el problema es como lo trabajamos para poder ganar las lucas que necesitamos para desarrollar aún más esta activa o que las lucas que genere el fútbol se queden en el fútbol y no se vayan a los bolsillos de los representantes yo te digo que ese análisis que haces está lo hablamos la semana pasada también está muy correcto o sea hoy en día a diferencia de hace 10 años quizás ves fútbol femenino en edades tempranas y tienes muchísimo nivel o sea hay jugadoras que tú ya las ves y dices wow o sea esta si sigue así llega así o así y antes no pasaba tanto porque no se veía tanto no se estaba más tapado el talento lo que hablábamos siempre se tenían que esconder para jugar jugaban con hombres no había tantas opciones ahora no ahora cualquier jugadora o cualquier niña que quiere jugar a la pelota la familia la deja sin problema pueden hacerlo pueden hacerlo en el colegio cada vez más colegios están jugando y así es como están saliendo talentos extraordinarios Anaí Álvarez por ejemplo de Colo Colo que debutó a los 16 años en los Panamericanos la selección adulta ya demuestran las condiciones extraordinarias con 16 años o sea a qué edad habrá empezado a jugar a los 10 a los 9 a los 8 quizás porque ya muestra muchas cosas que quizás una jugadora antes de esa edad mostraba ciertas cosas pero ahí el trabajo que hizo en su momento por ejemplo Marta Tejedor de formar a toda esta generación dorada del fútbol femenino chileno fue increíble porque tomó jugadoras de 15, 16, 17, 18 años y la empezó a pulir a pulir a pulir pero quizás esas jugadoras no tenían una base tan fuerte como la que pueden tener ahora las niñas más jóvenes lo mismo el caso de Millaray de Millaray Cortés de la Católica que es una jugadora que tú la ves jugar y dices guau o sea cómo se perfila el otro día en la final del torneo sub-19 metió una rabona como si nada y dices está una rabona y tú dices guau talento tenemos y también una de las cosas que me hizo un poco recapacitar de mi ida a Chile reciente fue justamente lo que dice Carlos de como reencantarme con el fútbol femenino chileno decir oye voy a volver a porque claro últimamente mi agencia había crecido mucho a nivel internacional tenía muchas jugadoras acá en España en Europa y el foco de Chile ya lo había sacado porque al fondo sentía que ya lo había hecho ya ayudé ya al fútbol chileno en su momento de esas jugadoras que estuvo en el Mundial de Francia teníamos más de la mitad del plantel teníamos a más de 11 jugadoras jugando en Europa que ayudó a que subiera el nivel antes de llegar a la Copa América y yo decía bueno mi tarea está cumplida pero ahora como que me volví a reencantar con este talento joven y quiero volver a ayudar a estos talentos a que lleguen al máximo nivel en el extranjero y esa es una de las misiones que tenemos para el 2024 por eso se han sumado jugadoras muy importantes de estas edades tempranas a la agencia porque siempre va a ser como un objetivo ayudar a tu país no puedo olvidarme de Chile por mucha que ya esté viviendo acá y eso y sobre todo si hay talentos hay niñas que se están esforzando por llegar a grandes niveles darles la oportunidad y eso es lo que vamos a hacer también en el 2024 Mira mira que bueno lo que dice Edgar o sea yo creo que si hubiera esa visión también de muchos de los que están haciendo cosas en el fútbol también tendríamos un crecimiento mayor en el fútbol femenino que de repente también lo que yo decía se deja medio de lado acá a nivel local sobre todo la parte de los dirigentes que lo tratan lo tratan muy pero muy mal Edgar hoy día también estamos en modo Champions estamos hablando acá del fútbol local del crecimiento del fútbol local pero estamos en modo Champions hoy día el León tiene un partido súper súper importante donde puede abrochar anticipadamente la clasificación y tú estás ahí ya estás en modo Champions porque estás mirando todos los partidos que van a ocurrir durante la jornada de hoy sí estamos en modo Champions las semanas las semanas pasadas quedaron casi casi listas la clasificación del León que va ahí con nueve puntos ahora si gana hoy abrocha la clasificación porque juega contra el segundo que fue justamente el partido que estuve viendo en León que ganó tres a uno ahora es más difícil juegan de visita en un terreno hostil con muchos fríos una de las razones por las cuales no fui me preferí quedar aquí en Barcelona a ver el partido más tarde contra el Rosengher no va a ser un partido difícil un buen equipo equipo que ha ganado todos sus partidos excepto el partido con León pero León tiene todas las herramientas este año de verdad les digo que tienen equipazos o sea el equipo que armó León para este año es un equipo que yo les digo va a estar en la final de Champions y probablemente sea campeona teniendo al Barça ahí que el Barça siempre está potente pero es que picharon muy bien y ya con lo que tenían lo reforzaron muy bien entonces yo creo que de mitad para arriba tienen muchísimos recursos tienen un medio campo lleno de figuras del fútbol mundial y yo creo que eso va a hacer que bueno que este año puedan volver a a ganar la novena Champions ya recordemos que el León es un equipo que tiene ocho Champions League en toda su historia el equipo que tiene más cinco de esas fueron consecutivas y y el Barcelona tiene dos todavía hay una una brisa bastante grande Edgar juega tela entonces ya que estamos a mitad de año pensando en julio junio del próximo año no pensemos en mayo el próximo año para no tirártela tan difícil y apostar un campeón porque sabemos que debe apostar al León pero los cuatro los cuatro es Zeny en estos momentos de lo que se ha visto en la primera fase sí o sí niño nuevo que grabe esto que grabe esto niño nuevo porque después lo vamos a recordar ahí en en abril mayo mira sí o sí Barcelona obviamente sí o sí León por otra parte lo está pidiendo en los cuatro de Semi ¿no? ahora porque la final ya no depende de mí porque se pueden cruzar por ejemplo Barcelona con León se pueden cruzar en Semi y nos mata la final soñada que para mí el 25 en San Mamés 25 de mayo esa sería la final soñada o sea Barcelona con León pero eso va a depender de los cruces esos dos equipos sí o sí y luego ya está este año es una liga de campeones un poco particular lo que hablábamos antes que hay varias sorpresas los equipos ingleses no no le está yendo tan bien a excepción del Chelsea que que bueno que en cuatro partidos ha sacado ocho puntos pero no está pasando la planadora como el León y el Barça entonces por ahí el resto de equipos puede generar un poco de duda para mí siempre va a ser candidato a una semifinal el mismo Chelsea y por otro lado el cuarto uy ahí está ahí está súper difícil ¿saben por qué? porque en el grupo C encontramos en primer lugar al Ajax Cacho Campañón siete puntos sorpresa porque los equipos holandeses normalmente no lideran su grupo en Champions League si es que pasan a siguiente ronda pasan como segundo el grupo Ajax de momento lo está liderando pero en ese grupo el segundo y el tercero es Paris Saint Germain con Bayern Munich que son dos para mí candidatos si es que logran pasar a meterse en ese en ese cuarteto yo diría que saldría por mucho que no estén clasificando como primeros de su grupo por la jerarquía que tienen por la experiencia que tienen por lo que significan para el fútbol femenino por el plantel que tienen que es un plantel extraordinario para mí ese cuarto saldría del PSG con el Bayern el que logre clasificar del grupo porque al parecer no van a pasar los dos va a pasar Ajax y uno más o sea ya lo tenemos va a tener cinco que tres de esos cinco estén en semi y bueno cuando vengáis a Chile te invitamos a comer pero de esta vez nos juntamos sí sí hay que juntarse sí o sí yo ahí me falló la salud la última dos semana y me ha llegado que me salió una cosa por ahí que fue un poco desagradable pero pero no sí o sí nos juntamos la próxima vez que va a ir a Chile que yo creo que va a ser pronto en marzo abril más o menos tengo pensado volver ahí está ya está 100% Edgar Merino y también queremos contarle a la gente que apueste también con el partido único experto por ejemplo está la final mañana del mundial de Cuba el Manchester City multiplica tu apuesta por 1.20 un empate por 4.90 y un triunfo el Fluminense por 8.90 yo le voy a poner 10 luquitas al triunfo el Fluminense y me puedo ganar 90 luquitas jugando desde 500 pesos con experto en experto punto cero y la aplicación mobile y en todas las agencias de polla porque con experto fue Edgar Merino te quiero sacar un minuto lo que nos va quedando ahí de programa del fútbol femenino y ver tu opinión respecto a lo que está pasando con la Superliga Europea que también es un tema que se ha tomado las portadas del mundo futbolístico lo que está pasando en Europa con esta vía libre a la Superliga que propicia y propone Florentino Pérez con el Real Madrid y el Barcelona donde se han ido descolgando algunos equipos pero se le da vía libre a esta Superliga Europea ¿cómo se ha tomado ahí en Europa esta decisión judicial Edgar? A ver para mí esto que está pasando con la Superliga y la declaración que se le dio hoy puede cambiar todo a nivel de contexto europeo y a nivel de contexto también del resto del mundo porque esto puede salpicar después y pueden salir nuevos actores hacer cosas similares en lo que ya se aprobó porque si ya se aprobó en Europa uno pensaría que también se va a aprobar en otro lado del mundo entonces para mí esto es algo que puede cambiar todo que un poco descentraliza el fútbol y que hay que ver cómo sale cómo funciona incluso para el fútbol femenino también tenía su implicancia porque el proyecto Superliga completo indicaba que también se iba a hacer una Superliga femenina entonces por ahí también yo lo que leí del proyecto era bien lo que hacían masculinos se hacían femeninos y también recibían ingresos los clubes femeninos y los clubes masculinos o sea al momento de hacerse esa propuesta era una propuesta muy pareja para tanto jugadores femeninos como masculinos y yo te digo yo creo que es algo que hacía falta porque quizás las confederaciones la UEFA la Romebol la misma FIFA se durmiera un poco en este monopolio que existía en el fútbol y de esta forma tendrán que hacer lo mejor para reencantar a la audiencia para hacer más atractivos sus productos para hacer más atractivos los campeonatos la Champions etcétera para mí es un punto de inflexión que puede cambiar muchas cosas del fútbol muchas cosas mira esa es la mirada Edgar Merino desde Europa y con la columna de todos los jueves acá en Prensa Fútbol en Radio Z Edgar Merino te queremos agradecer la presencia de hoy te deseamos para ti una feliz navidad también nos encontramos la próxima semana feliz navidad para Carlos feliz navidad para Rodri feliz navidad para todos los que nos están aquí acompañando en Prensa Fútbol en Radio Z a todos los que han tuiteado hoy día con el hashtag Prensa Fútbol que pasen unas felices fiestas les mandamos un abrazo y nos encontramos la próxima semana que estén muy bien chau chau nos vemos otros carasos